Es sábado Una semana antes de que termine el periodo vacacional Y la gente se dejó venir Pero Vacaciones o no, esto es cosa de todos los sábados Y es cosa de todos los fines de semana Denle vuelta a la imagen con el dedito, con el mouse Y podrán ver Que bueno, la sección de locker saturada Allá está la tienda de souvenirs Y aquí Las mesas Para tomarse lo que uno pide en la coctelería del paraje Hot dog de 20 pesos Una sincronizada de 20 pesos Una mechela de 60 Una piña loca de 100 Con licor 120 Piña natural 40 Piña colada con amaretto midori 60 Es decir, los precios son relativamente bajos Comparados al Al gran turismo en el resto de la República Mexicana Y es que aquí en Tolantongo yo vine a conocer La mayor de las democracias El pobre y el rico paga por igual Espera por igual Si a la hora de comer A la hora de formarse Y a la hora de reservar las habitaciones No importa que seas una familia Con dinero Con la cartera De la billetera llena Y vengas en tu camioneta Suburban Te tienes que formar a las 6 de la mañana Para apuntar tu nombre Y esperar una habitación Si es que se liberan Esta es la La entrada a la gruta Y al túnel Sí Y Y donde nace el río Y allá a los cerros Del Valle del Mezquital Y muevanle al dedito Muevanle al mouse Para que se desplacen Sobre la imagen Y me dejen de ver a mí Y puedan apreciar esta maravilla No sé si ya existan otros videos 360 De este lugar Pero Aquí les puedo mostrar Una Vista maravillosa De las Grutas de Tolantongo Aquí en la carcada Principal de la Vista maravilla Como si fuera Vista maravilla Una gruta impresionante Una caída de agua tremenda Parece piedras Lo que le están aventando A uno ahí Pero La vista Es maravillosa El lugar Muy bonito Y ahora vamos a conocer El túnel Sí De entrada Por salida Para Para que conozcan Esta maravilla Natural Del estado de Galicia Aquí es la La entrada Al túnel Un túnel De ida y vuelta De unos Veinte metros De De trayecto Y al final Hay un Hay una Posita Como de 1.40 De profundidad Está oscuro No vamos a ver Nada Allá adentro Pero también Les quería yo Ofrecer Del otro lado Mueblanle al dedito O al mouse Y del otro lado Una vista También maravillosa Del valle Del Mezquital Entonces Vamos a A tratar de ver Hasta donde se pueda ver Aquí En En la entrada A este A este Túnel Aquí la voy a Estudar Pero ya aquí Adentro Ya se siente Un poquito El calor Y ya la Descasez de iluminación Ya no me permite Llegar un poquito Más allá Pero sí les voy a Mostrar Lo que es la entrada De este túnel Son unos Veinte metros Que al final Una fosa De unos De 1.40 Y allá es donde se sienten Los murciélagos Que acarician A una De un lado No es viento No es viento Adelante Era para causar Un poco de reacción Aquí entre el público Que nos visita Pero En fin Muy bonito Este Este túnel Y de nuevo Aquí al agua fría De aquel lado Tenemos el balneario La Gloria Cobran Cien pesos Por entrar Hay que cruzar El río Y si le mueven A la imagen Podrán apreciar De aquel lado Positas Sí Positas Donde la gente Está Ahí Disfrutando Aquí los amigos Muévanle a la imagen Del lado derecho Y podrán También recibir El saludo De los amigos Aquí que nos visitan Y pues este balneario De la Gloria Está muy bonito Porque tiene una cascada Un escenario Bastante Bastante natural Y allá al fondo El río Que esta hierba Quizá no lo deje apreciar Pero allá al fondo Los residuos Que dejó La tormenta tropical Franklin Que aquí ya es historia Afortunadamente Pero este Ya es limpia Ya es clara Ayer parecía café Con Café con leche Pero Pero vamos a mostrárselos Esta es la Zona del río Y bueno Pues ustedes Pueden ahí Ver las imágenes La corriente La corriente Es fuerte Si En esa parte Es imposible estar Porque ahí la corriente Es más fuerte Pero hay otras partes Donde el agua Está más calmadita Ya les he mencionado Que aquí El El color Del Del agua Es normalmente azul Pero ahora El huracán Franklin La dejó Toda de este color Y Pero no deja De disfrutarse También Es un hidromasaje Natural Puede estar uno aquí Horas y horas Y comprobar La fuerza del agua Que es Impresionante Este hotel Que tenemos Ahí Es el hotel Paraíso Que está justo Atrás De las pozas En esta zona Del hotel Paraíso Tenemos Esta alberca Que es un poco familiar Con una profundidad De unos 80 centímetros Y acá De este lado Tenemos Esta alberca Con una profundidad De tres metros Que es más bien Una fosa De De clavados Esta es la La zona De Las pozas Las pozitas Aquí en En esa sección De pozas En Grutas de Tolantongo Y hay Y hay como 30 30 más o menos Todas son de agua Termal Muy caliente Y uno pudiera Pensar Que estas son De temperatura Caliente Y las que ya Están más abajo Tienen ya la temperatura Más fría Pero no es así Aún en las de allá abajo El agua Es todavía Todavía caliente Y yo diría Igual Igual de limpia Y bueno Y en las que tenemos Del otro lado Muévanle con la pantalla Con el dedito Con el cursor Las que tenemos Hasta allá Hasta el fondo Tienen una vista Maravillosa De lo que es La montaña El puente colgante Y Y el río Que va Hacia allá Al fondo Y acá tenemos El hotel Paraíso Cuyas habitaciones Tienen un Un balcón Que ofrece También una vista Espectacular De la montaña Estoy aquí En el balcón De mi habitación En el hotel Paraíso Que para mi gusto Es el mejor lugar Para hospedarse Porque del otro lado Tenemos la vista Que ustedes ven Aunque está amaneciendo Pero es una vista Maravillosa Del paisaje De aquí De Grutas De Tolantongo Y porque ahí Tenemos también La zona De las pocitas Las pozas Muy cerca A unos cuantos pasos De 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 la habitación Nada más Eso sí Yo recomiendo Traer Veneno Para O repelente Para hormigas Porque Uno puede ser Muy limpio En la habitación Y no dejar Residuos Que inviten A estos insectos A la habitación Pero no sabemos Lo que pasa En habitaciones contiguas Y entonces Las hormigas Se vienen Y de pronto Aquí al tercer día Si tuvimos Una Una invasión En la zona De las Pozas Está Este puente Colgante Que del otro lado De la imagen Lo pueden ver Y ese puente Colgante Termina Allá Hacia donde Estoy señalando Y luego Caminamos Por ahí Para pasar Por ese Túnel Que según Sé Es de Agua fría Pero Es muy Este Vamos a A pasar Por este Por ese Puente Colgante Y si no Brincamos No tiene Chiste Entonces Este Esta es La vista La vista Desde el Puente Y se Pueden Apreciar Las Pozas De la Orilla De aquel Lado Y seguimos Avanzando Por este Puente La vista La vista Desde aquí Y nada más Cosa de Moverlo Un poquito Pero no No se mueve Mucho Vamos a A ingresar A este Pasillo A este Túnel La cámara Se me Empañó Un poco Por el Cambio De Temperatura Por la Excesiva Humedad Que hay Aquí Adentro Ya Se siente Calorcito Pero Les voy a Mostrar Un poco La La poza Que hay Aquí Al interior Aquí termina El túnel Y Y Hacia allá Llegamos Hacia Las Cosas Yo le admiro a todas estas familias Lo práctico que son para viajar con sus tiendas de campaña Y traer y traer solo lo necesario y pasársela bien y pasársela muy a gusto y se ven bien contentos se ven bien felices yo no dudo que esto lo hagan a cada rato y salgan a muchísimos lugares así y pongan en sus tiendas y miren no se necesita mucho presupuesto no se necesita mucho dinero para Para viajar así ser práctico uno cree que si no tiene donde conectar el celular o si no tiene una taza de baño decente y privada no se la puede pasar bien pero no miren y siempre hay alguien que prende su anafre que se pone a cocinar a calentar las tortillas y comen más rico que muchos otros Y el ambiente es mucho muy agradable y uno pudiera decir que la apariencia que dan las tiendas de campaña a lo mejor no es muy bonita el lugar pero eso lo hace más democrático porque todo el que quiera venir entra y no hay de que ya no hay espacio ya no cupieron ya está lleno no tienes tu tienda y hay un dos metros cuadrados donde ponerla entras Y si giran la pantalla podrán ver también el paisaje, las montañas, los riscos, las rocas, los cactus, paisaje típico del Valle del Mezquital que es aquí donde empieza De aquí hacia el norte del estado de Hidalgo se extiende la zona conocida como Valle del Mezquital y son montañas y montañas Las grutas de Tolantongo se encuentran entre en una de las aerovías de aproximación final hacia el aeropuerto de la Ciudad de México De tal modo que uno no las ve ni yendo del lado izquierdo o derecho del avión Si alcanza uno a distinguir Ixmiquilpan pero los aviones pasan justo aquí arriba y además entre tanta montaña y entre tanto cerro pues es imposible casi imposible detectarlas Tiene uno un tramo de 10 o 15 segundos de viaje para ubicar a las grutas de Tolantongo desde un avión Estas ya son cabañas ya son para 6 o 8 personas tienen inclusive una sala sala de estancia cada una de ellas Las habitaciones del hotel paraíso son para habitaciones dobles o sencillas para dos o para cuatro personas Y bueno aquí vengo por el sendero que me lleva hacia el estacionamiento y si son muchas escaleras Es un lugar poco accesible para las personas de la tercera edad Si traen ustedes carriola o silla de ruedas van a sufrir un poco